qué lindo estar en un programa más de encuentros salvajes realmente estamos contentos miren el lugar que es tan hermoso que te parece sofía la verdad que me encanta me encanta siempre grabar cerca del río porque te energiza totalmente el agua de energía y eso está bueno deberíamos hacerlo siempre arrancamos el programa de hoy vamos a tener vamos a hablar de mascotismo un tema que nos lo piden bastante queda mucho para hablar más de un episodio pero bueno en el día de hoy nos vamos a concentrar un poco en tratar de definir qué es el mascotismo que es una especie silvestre doméstica vamos a tener algunas entrevistas así que va a estar bastante interesante como para introducirnos al tema totalmente inicia el programa vamos arrancamos el programa encuentro salvaje y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para tener una introducción al tema, ¿no? ¿Qué es el mascotismo? ¿Qué es una especie silvestre? ¿Qué es una especie doméstica? ¿Cuáles son los problemas del mascotismo y de la captura de especies silvestres? Así que vamos a ver la ficha salvaje del día de hoy. Presten muchísima atención a la ficha salvaje porque es lo que nos va a graficar realmente lo que es especies silvestres y mascotas. En la ficha salvaje del día de hoy... Mascotismo Para empezar, primero vamos a ver algunas definiciones. Especies silvestres Son aquellas que viven en su estado natural de libertad y de forma independiente de los seres humanos. Es por ello que deben permanecer libres en su estado natural. Especies domésticas Son aquellas que han recibido influencia por parte del ser humano a lo largo de su historia evolutiva, con el objetivo de satisfacer sus necesidades. Particularmente, las mascotas son animales domesticados, adaptados para sobrevivir con la ayuda de los humanos, después de muchas generaciones. Un clásico ejemplo de domesticación es el del lobo y el perro doméstico. Algunas investigaciones indican que los lobos fueron domesticados hace alrededor de 20.000 años. Otro ejemplo, mucho más local, es el de los guanacos y las llamas. Los guanacos son especies silvestres. Y las llamas son guanacos que se domesticaron hace unos 4.000 o 5.000 años por los pueblos aborígenes de los Andes. ¿Qué es el mascotismo y por qué es un problema? El mascotismo es retener animales silvestres en un domicilio particular como si fueran animales de compañía, es decir, como mascotas, se denomina mascotismo. El mascotismo generalmente se relaciona con el tráfico de fauna e implica que los animales silvestres sean extraídos de su hábitat, retenidos y transportados generalmente en condiciones deplorables. Es por ello que 9 de cada 10 individuos capturados mueren antes de llegar al comprador. En la actualidad, muchas especies alrededor del mundo están en peligro de extinción porque son extraídas de su hábitat para su uso como mascotas. No quites animales silvestres de su hábitat natural. No compres animales silvestres en la vía pública ni en redes sociales. Y con más razón, denuncia la venta ilegal de fauna silvestre. Para proteger nuestra fauna silvestre, es clave evitar la compra y tenencia de especies nativas para contribuir con su conservación y prevenir su extinción. Bueno mis amigos, aquí lo tenemos a Chavo. Me comentan que es un animal que cada que ve gente o personas acercarse, peor si son muchas personas, se pone de esta manera. Realmente nervioso y es triste, es triste porque esta es la realidad de muchos animalitos que terminan siendo afectados durante su vida. Traumados por distintas situaciones en las que son capturados y realmente es algo triste que estemos haciendo que esto siga sucediendo. Si tú te encuentras con algún animal silvestre o te ofrecen algún animal silvestre, es importante que lo rechaces. Porque de esta manera vas a dar lugar a que esta cadena de abusos contra estos animales silvestres se detenga. Así que algo muy importante a considerar. Qué interesante la verdad poder definir qué es esto del mascotismo, que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, sin intención de maldad y no nos damos cuenta de que estamos haciendo un daño muy grande al ecosistema, ¿verdad? Y realmente que la gente haya prestado muchísima atención porque es muy gráfico lo que hemos presentado en fichas salvajes como para poder ver esas diferencias. Tal cual. Hay algo que es importante que recuerden, a veces de pronto vamos por la ruta y encontramos una tortuga cruzando y decimos pobrecita, nos la llevamos y nos la llevamos a la casa en vez de de pronto ayudarla a cruzar y que permanezca en su hábitat. Exactamente. Y nosotros no tenemos las condiciones como para darle un verdadero hogar a ese animal o muchas veces somos cómplices de tráfico ilegal. Por hacerle un bien al animal de pronto terminamos haciendo un mascotismo innecesario porque es como vos decís, se la podría ayudar que cruce una calle que no sea atropellada y que siga viviendo en su hábitat, ¿no? Que es lo que tiene que hacer. Tal cual. Y bueno, para hablar un poco más de casos como este, hoy vamos a contar con la entrevista que le hicimos a Leticia Palmieri. Contanos un poco. Una profesional espectacular, amante, amante y con un proyecto muy lindo, muy lindo sobre tortugas. Y bueno, realmente fascinado de que pueda estar ella acá con nosotros en el programa, ¿no, Sophie? Así es. Ella nos va a estar contando sobre el trabajo que está desarrollando con su fundación. Y sí, tal cual. Un trabajo muy loable, a mucho pulmón y nos va a estar contando ahora. Fundamentalmente, a mucho pulmón. Lo dijiste, voy es así. Así que vamos a ver las imágenes entonces con Leticia. Si bien la organización inició buscando la protección de las tortugas, en la actualidad, luego que se han sumado muchos profesionales, luego del convenio firmado con el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, y el trabajo que vamos a realizar con el CAFAJU, buscamos proteger a todos los animales silvestres que existan en la provincia. El equipo humano de Salca está compuesto por estudiantes de diferentes carreras, profesionales de diferentes áreas, que brindan una mirada completa, compleja, multigeneracional, a las actividades que llevamos a cabo como organización. Hola, soy Leti, soy profe de Biología, estudiante de la licenciatura. Bueno, a lo largo de mi vida me fui capacitando en estos animales, fui haciendo varios cursos, me especialicé, fui como autodidacta en todas las especies de tortugas que hay en el mundo también, y las que tenemos acá. A nosotros nos llegan varias tortugas terrestres que son víctimas de ataques de perros. La gente piensa que es común tenerlas como mascotas en la casa y que se lleven bien con el perro y con el gato, pero en realidad no es así, porque el perro sería como su depredador. Él siente curiosidad y empieza como a rascarles el caparazón. Bueno, se desprende la sangre y se ensañan con la tortuga, y hasta que no la matan, lamentablemente no termina. Por eso, bueno, hay varias que no pudimos salvarla, pero sí, Fatih nos ayuda un montón a recibir esas tortuguitas. También hay otra enfermedad que les agarra acá en Jujuy, porque Jujuy no es su clima, no es su hábitat, es muy húmedo para ellas y entonces ellas empiezan con un moco y después se le va agravando, al no ser tratado, se le va agravando y le afecta a los pulmones, porque el suelo y todo, por ejemplo, acá en Jujuy, en Penano, es todo muy húmedo. Otros casos que nos llegan son de las hembras, porque las hembras, por ejemplo, al estar en piso de cemento y no poder poner sus huevos, sufren, los retienen y, bueno, pueden llegar también a la muerte. Bueno, y otra cosa que quería comentarles es que acá, en Jujuy, sobre todo en todo el noroeste argentino, existe el mito de que la tortuga cura las enfermedades respiratorias, pero no es así, dicen que si la pones abajo de la cama, en una cajita y te vas a dormir, la tortuga a la noche va a absorber todas esas enfermedades respiratorias, el asma, la angina, y en realidad no es así, eso es solo un mito. Bueno, como para resaltar, entre los logros que hemos tenido, 50 recientes convenios que hemos firmado con la Secretaría de Biodiversidad, muchas gracias a la Secretaría Estefanía Sánchez, la cual nos ha posibilitado asistir al CAFACU para poder reformar los terrarios de las tortugas terrestres y las acuáticas. De esta forma, nosotros, en coordinación con los biólogos y veterinarios de la institución, podremos crear un espacio más óptimo para ellas, darles una mejor vida y más adelante abrirla al público. Cabe recordar que si las encuentran para la venta, no deben comprarlas, ya que su venta es ilegal. Al igual también que si las ven por el monte, deben dejarlas, que sigan sus cursos, porque ese es su verdadero hábitat. Y bueno, como recordamos siempre en Salca, las tortugas no son mascotas. Qué lindo, ¿no? Qué lindas las imágenes, ver estos animalitos tan cuidados por Leticia, algunos con muchos problemas también, ¿no? Tal cual, y todo el esfuerzo que le pone Leticia, la verdad que te lo transmite cuando hablas con ella. Y ojalá que más gente se sume a la iniciativa que tienen ellos y a apoyar, ¿no? Porque apoyar este tipo de trabajos es muy importante para conservar nuestra naturaleza. Y que también estuvo viajando, conociendo, o sea, continuamente aprendiendo ella misma sobre esto de las tortugas. Tal, Juan. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y después seguimos con más Encuentros Dalván. Muchos de estos animales son vendidos como mascotas. Y el problema que hay que cuando crecen, la hembra no puede soportar estar con alguna mujer en la casa. Normalmente las pelea y las muerde. Y el macho no puede soportar mucho estar con el hombre de la casa. Entonces los pelea y los muerde. Ella fue traída acá a Fundación de Maikén. Uno de los primeros carayá que trajimos acá hace cuatro años fue donado por una familia. No llevó mucho tiempo. Siempre que tratábamos de mostrarle otro mono se asustaba mucho y volvía todo para atrás. Empezó a tener muchos problemas comportamentales. Se empezó a decaer físicamente, pero por suerte pudimos llevarla adelante y hoy ya forma parte de una familia con otro mono carayá que rescatamos. Y ya tuvo crías y está muy tranquila acá en Maikén. Igualmente, aunque hayamos logrado eso, siempre que hay alguien cerca de la ventana se acerca mucho. El mascotismo llevó a lo que se llama impronta. Y la impronta lleva que el mono depende del ser humano, lo considera parte de su familia. Entonces ella siempre se va a acercar al humano porque lo considera algo bueno. Es tanto la impronta, por decirlo de una manera que se entienda, la necesidad que tienen del ser humano, que si uno los lleva a la naturaleza lo más probable es que busquen a un ser humano rápido y terminen cazados, comidos o vueltos a vender como mascota. La principal recomendación, si quiere una mascota, es un perro o gato. Primero, el mono es un animal que primero para poder tenerlo, cuando te lo venden, matan a la madre. Si no, olvídense que van a poder sacarle la cría a una hembra. Segundo, te lo venden borracho. Por eso el mono es tan gracioso, que se levanta, se cae y todo. El mono está borracho, cuando se le pasa la borrachera, ahí empieza el mono de verdad. Tercero, está sacando a un animal de un ambiente natural donde tendría que estar para meterlo en una casa. No es lo que tendría que hacer. El mono tiene que estar saltando por los árboles, buscando su comida, divirtiéndose con su familia. No tiene que estar con una cadenita en la pata. Jamás, aunque lo cuiden con todo el cariño posible, jamás le van a poder dar lo que corresponde. En vez de comprar ese monito que vieron, tienen que llamar a Fauna Nación o a Fauna Provincia, que Fauna Nación o Provincia lo saquen a ese animal, porque lo que están haciendo al comprarlo es darle al vendedor un lugar más para cazar otro mono y traerlo a la venta. Encontramos acá en la comuna de Villa Quillinzo para hacer una liberación de aves. Lo que vamos a liberar son todos los pájaros que son de esta zona, que están presentes acá, como reina mora, jilgueros, orzales. Antes de la liberación lo que se hace es que llevan estos animales secuestrados, pasan por centros de rescate. Las aves que vienen por descomiso o secuestro se seleccionan y pasan al área de cuarentena. Es un tratamiento preventivo que se le hace para sacarle parásitos, para darles antibióticos, para recuperarlo. El ser humano los ha elegido siempre a los pájaros que cantan como aves de compañía. Creo que tiene que ver con un disfrute muy egoísta, de alguna manera, de querer tener el canto para mí en mi casa. Cuando en realidad tenemos que empezar a pensar que podemos disfrutarlo cuando ellos están en vida silvestre también. Le estamos produciendo a la naturaleza daños muy, muy importantes. Y bueno, hoy en la escuela lo que vamos a hacer, antes de la liberación, le vamos a dar una charla a los chicos, le vamos a contar un poco cuál es el trabajo nuestro, la importancia de cuidar el ecosistema. Esperamos que generara impacto en los chicos con eso. Y un pájaro en una jaula no canta, sino que llora por su libertad. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros después de esta pausa. Y lo que les queremos mostrar a continuación es algo en lo que estuvimos participando hace unos días con la gente de ProBio, nuestros queridos amigos. Qué importante, ¿no? Qué importante todo el material que brinda ProBio en cuanto a educación. Tal cual, ellos trabajan haciendo una serie de talleres con distintas temáticas y en esta ocasión fue justamente mascotismo. Y los niños que se enganchan totalmente con ProBio, así que bien, bien. Felicitar a la gente que maneja, que trabaja, a los jóvenes estudiantes ahí de ProBio que están a full. Sí, así que bueno, vamos a mostrar la entrevista que tuvimos con los chicos y sobre todo con los niños que nos hablaron de mascotismo. Y un mensaje muy importante acerca de lo que debemos y no debemos hacer cuando nos encontramos con animales silvestres, cuál es su hogar y cuál no. Vamos entonces a la nota con ProBio. Hola, mi nombre es Florencia y pertenezco al grupo ProBio, que en el día de hoy estuvimos trabajando en un taller sobre el mascotismo. Tuvimos dos comisiones de niños, cada uno aproximadamente de 30 chicos, que realizamos diversas actividades para concientizar sobre lo que es el mascotismo. Lo principal fue establecer las diferencias entre los animales que uno puede tener en su casa, mascotas, y animales que deben estar en el ambiente silvestre. Los chicos la verdad que son súper agradables al momento de trabajar con eso, se copan muchísimo, responden a todo. Así que la jornada de hoy fue bastante linda. Nosotros combinamos una parte de teoría en la que mostramos fotos, explicamos un poco cómo es el tema del tráfico de fauna. Y después hacemos actividades, actividades recreativas en las que los chicos participan y ahí reafirman un poco lo que aprendieron con diferentes juegos. Acá estamos con Juan, en una actividad organizada por el Centro ProBio sobre mascotismo, que es el tema que nos compete en el programa del día de hoy. Así que Juan nos va a contar un poquito sobre lo que aprendió y nos va a hablar también acerca de algunas de las actividades que realizó el día de hoy. Hola, yo soy Juan, tengo 9 años y hoy aprendimos sobre los animales domésticos. Yo trabajé en la actividad que está allá y la frase era tu casa no es mi hogar y se trata de que no tenés que agarrar algún animal salvaje y ponerlo en cautiverio, entre comillas, tu casa. Porque se puede desorientar, te puede atacar y si estaba infectado con algún virus, te lo puede contagiar. Bien, ¿y qué hacemos si encontramos algún animal, estamos en el campo paseando, por ejemplo, y encontramos un pichón solito o un cachorro solito? Mi idea sería dejarlo ahí porque también, como dije antes, podría tener alguna enfermedad y te puede contagiar. Pero otra razón es por la que dejarlo ahí es que puede estar su mamá cerca y si sabe que alguien está, como decirlo, tiene a su pichón, se va a enojar y te puede empezar a atacar. Y, o sea, meterte picotazos. Bien, es verdad, tenemos que dejarlo ahí y que la naturaleza se haga cargo, ¿verdad? Sí. Y contanos, Juan, ¿algo que le quieras transmitir a la gente en su casa acerca de los animales silvestres y de la naturaleza? Bueno, sobre eso, el mensaje que quiere dejar este sábado es que no tenés que tener algún animal que no sea doméstico en tu casa. Lo que aprendí el otro año fue de que algunos animales, como ya estaban heridos, no los podíamos soltar, pero ellos iban a tener cuidado y protección en un parque botánico que iban a tener atención y protección. Ajá. ¿Y qué más aprendiste sobre la naturaleza y la protección de la misma? Aprendí de que tirar basura o llevarse animales que no tienen que ser llevados y otras cosas más. Primero están los animales que no tienen que ser llevados porque sufren esos animales, pueden tener virus y además, y además, sus familias se ponen tristes. Muy bien. Y son un animal menos en la selva. Exactamente. Es un animal menos en la selva y nadie quiere eso porque mientras vas cazando a los animales, cada vez más se van haciendo poco hasta que nos quedemos sin animales. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser niña probio? Lo que más me gusta de ser niña probio es ver cómo ellos actúan cuando están frente de otro animal que les quiere hacer daño, cómo cazan, cómo se esconden y cómo sobreviven. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá con Jazmín y con Juan les vamos a dejar un mensajito a todos los que nos están viendo. ¿Les parece, chicos, a las cuentas de tres? Uno, dos, tres. ¡Protegamos la fauna silvestre! ¡Buenísimo! Qué lindo, qué importante, Sophie, el tema de los niños y siempre en el Encuentro Salvaje ellos están presentes. Tal cual, para nosotros es esencial tener a estos pequeños que mandan este mensaje, ellos son transformadores, ellos tienen la capacidad de llevar el mensaje a la casa y empezar a motivarnos a todos a hacer un verdadero cambio. Totalmente, y probio un espectáculo. La verdad que sí, invitamos a toda la gente desde su casa a que los busquen en sus redes sociales, a que se sumen a las propuestas educativas que ellos tienen a las charlas, pues la verdad que son fabulosos, son súper creativos, es súper proactivo y es muy lindo el trabajo. Los tienen totalmente contenidos, ¿no? Tal cual. Están totalmente contenidos. Y vamos al cierre del programa. Así es, vamos al cierre del programa, vamos a mostrar un poco del contenido que ustedes nos mandan a través de las redes sociales y les recordamos que no dejen de hacerlo, que nos sigan buscando, que nos sigan en Instagram, perdón, en Facebook y en YouTube como Encuentro Salvaje Jujuy. Queremos agradecer entonces a quienes hacen posible que estemos en este magnífico programa, nosotros realmente estamos orgullosos de haber podido encarar este proyecto muy lindo y bueno, a la gente que ya nos está auspiciando, a quienes quieran ingresar en Encuentro Salvaje para hacer posible que sigamos haciendo todo esto muy lindo, ¿no, Sofí? Así es, que nos busquen, que nos escriban y bueno, vamos al cierre nomás. Cerramos el programa y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.